Redoblar los esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad es prioridad para la administración de Víctor Mazta. Para ello, es necesario, aparte de equipar y dar infraestructura y capacitación a los elementos policíacos, mejorar los servicios básicos como alumbrado, así lo aseguró el máximo mandatario municipal del noveno municipio. Al mismo tiempo, es de suma importancia que exista la comunicación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para que las detenciones puestas en disposición, así como demás protocolos, no se vengan abajo y que nadie que infrinja la ley se quede sin castigo. El tema de la seguridad es un tema que todos los días tenemos que estar atendiendo. En estos próximos días estaremos instalando con el sector empresarial hotelero una mesa para darle un seguimiento puntual a los temas de seguridad que en su momento han estado afectando al municipio, un fenómeno que lamentablemente afecta nuestro estado, afecta nuestro país. Y por supuesto que no estamos exentos a esta situación, pero bueno, esto nos obliga a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad pública. Hay que seguir generando mejores espacios públicos, hay que seguir generando mejores servicios públicos, me refiero a alumbrado público, a mantener limpias nuestras áreas públicas. Todo eso contribuye también para poder tener una buena seguridad pública en el área donde cada uno de nosotros vivimos. Hay que seguir capacitando a nuestras policías, hay que seguir generando infraestructura, hay que generarles herramientas a ellos de tal forma que también tengan lo necesario para desempeñar la función y el trabajo de prevención que realmente realiza la seguridad pública, en este caso en el municipio de Tulum. Hay que reforzarla. Por otra parte, indicó que las expectativas para el cierre de año en el tema de reactivación económica y ocupación hotelera es de mucha esperanza y ánimo. Con información de Omelette Político, Edgar Olivares.